Ya está con nosotros el reconocidísimo maquillador Gastón Chanampa, maquillador profesional. Bienvenido a Cultura Inquieta. Gracias, muchísimas gracias. Nuevamente, estuviste en otra oportunidad el año pasado. Sí, es así. Siempre es un placer visitarlos, siempre es un placer acompañarlos y agradecido siempre a la invitación. Gastón, ¿hace cuánto que te dedicas al mundo del maquillaje? En realidad... Al mundo de los colores. Sí, en realidad hace muchos años, más de 20. Hemos cumplido más de 20 años con el mundo del arte. Va a ver, más de uno que está sacando la cuenta. Bueno, empecé con 10 años. No, mentir. Más de 20 años en el mundo del maquillaje. Pero bueno, en esto de capacitarte, también soy experto en fragancias, en tratamientos. Soy peruquero también, entonces es como que es un combo y es algo integral lo mío. Pero sí, soy más reconocido por el mundo del maquillaje y hice carrera internacional en ese tema. ¿Cómo se dio? ¿Se dio solo? ¿Lo buscaste? ¿Te agradaba más ese mundo? No, sí, sí, lo busqué. Yo algunas veces lo he contado, pero bueno, como dice la tía Mirta, el público se renueva. Yo era empleado público, era empleado público hace muchos años y decidí sumergirme en este mundo de la moda y el mundo del maquillaje fue el que me conquistó y el que me atrajo desde un principio. Y decidí especializarme y capacitarme lo más que podía en este tema para trabajar seriamente por respecto a las clientas y porque de verdad estaba convencido que era lo mío. Y así fue que renuncié a aquel trabajo que tenía en ese momento y empecé a viajar y a aprender, a capacitarme afuera de la provincia. ¿Dónde has tenido posibilidad de capacitarte? Lo hice primero en forma personal, en forma particular, con institutos privados y después al ingresar como maquillador de la marca Lancome, marca número uno del mundo, una marca francesa, allí pude tener otro tipo de capacitación también y allí fue que con esa marca también gané el premio internacional de maquillaje. Llegaste a ser reconocido internacionalmente con Paleta de Oro. Paleta de Oro, sí. Y bueno, luego seguí en forma personal capacitándome. Hace un par de años la última capacitación internacional fue en la ciudad de Madrid, en España, con quien es el maquillador oficial de la marca Chanel. Creo que todos, en toda carrera, en toda profesión, tenemos que permanentemente capacitarnos e ir creciendo, como te decía, por respeto a nuestros clientes y en honor a nuestra profesión que uno elige. ¿Cómo te ves, Gastón Chanampa, en este momento? Y mirar hacia atrás, tanto tiempo, tanta experiencia, tantos viajes, tanto aprendido. Sí, la verdad es que estoy contento, estoy feliz, estoy tranquilo. Hace un par de días estaba viendo a ver a dónde puedo viajar este fin de año o a principios del año próximo para más capacitación internacional. Estoy permanentemente buscando esto. Pero también me he encontrado con esta cuarentena, con esta pandemia, que no podíamos viajar, que no podíamos salir. Y empecé a tener más trabajo en mi provincia, en donde decidí vivir, donde elegí vivir. He tenido, gracias a Dios, propuestas muy interesantes de trabajo fuera de la provincia, en capital y afuera, pero elegí quedarme a vivir en San Juan. Sí viajo lo más que puedo para trabajar y para capacitarme, pero siempre manteniendo a San Juan como base de mi vida y de mi trabajo. Y en este proceso que hemos pasado todos, de esta cuarentena y demás, empecé a trabajar más en San Juan, cosa que me llena de alegría y de orgullo. Yo durante 10 años tuve el honor y el orgullo de ser maquillador oficial de las reinas de la Fiesta Nacional del Sol, la fiesta más importante que tiene la Argentina, yo siempre lo digo. Amo la Fiesta Nacional del Sol, como todo sanjuanino. Y hace un par de años que, bueno, esto no se está dando. Y me encantaría que todos los sanjuaninos podamos vivir y trabajar en esta fiesta grande de los sanjuaninos. Así es que nada, mientras más trabajo tengamos en San Juan, creo que todos los sanjuaninos vamos a estar felices. ¿Cómo fue esta experiencia de trabajar allí en la Fiesta del Sol, conocer a las candidatas? Sí, la verdad es que fueron 10 años, fueron muchísimos, y siempre con mucha felicidad y mucho orgullo. Conocer 19 mujeres nuevas todos los años, que venían de los 19 departamentos de la provincia, con distintas realidades, distintos sueños. Y la verdad es que ese trabajo con las reinas... Porque creo que se va dando esto, ¿no? Una vez que vas trabajando, maquillándolas, la conversación amena. Somos amigos. Se van 19 amigas todos los años y vienen 19 nuevas, ¿no? Pero bueno, la comisión de reinas que había en aquel entonces, con la señora Adriana Luluaga, con María Silvia Martín, con Daniela Pinardi, alguien de esta casa, un montón de mujeres muy responsables, muy cariñosas, muy afectuosas, muy serias en su trabajo, que contenían a estas 19 reinas departamentales y que les enseñaban y que las guiaban como ángeles custodios permanentemente a ellas y a quienes formábamos parte de la comisión. Y aquel trabajo fue, de verdad, de carácter social, de carácter humano. Tenía mucha carga emotiva, pero de verdad es que se capacitaba y se las formaba y se las cuidaba y se le devolvía a cada departamento al final de este proceso de capacitación y al final de la fiesta a 19 mujeres hechas y derechas. Y de verdad es que estábamos orgullosos de aquel proceso. Yo te voy a contar algo, voy a contar algo, algo que creo que nadie ha contado, al menos en cámara, para que tengan noción de lo que producía el trabajo de la comisión de reinas en las 19 reinas departamentales. Y por qué creo que la Reina Nacional del Sol debe existir. Esto también es la primera vez que lo digo. Yo soy pro-reina. Yo creo que la Reina Nacional del Sol debe existir. Creo que es una parte importantísima en la Fiesta Nacional del Sol. Una vez, hace varios años, uno de estos 10 años que yo trabajé, estábamos con la comisión de reinas y las 19 reinas departamentales y el equipo de trabajo, diseñadores, peluqueros y demás, esperando las movilidades para irnos a la noche final. A Sonda, ¿sí? En aquel maravilloso escenario de los cerros de Sonda. Y una de las candidatas, no importa el nombre y no importa el departamento, se puso a llorar y estaba llorando. Y todos nos detuvimos y se produjo un gran silencio y le preguntamos a aquella candidata que lloraba en ese momento, antes de irnos al gran espectáculo de noche final, que qué le pasaba. Y ¿sabes qué dijo? Que a ella no le importaba si esa noche ganaba o no una corona, pero que ella estaba convencida y estaba segura que ya había ganado. Porque había aprendido en estos meses, en la Fiesta Nacional del Sol, cuando ella era candidata a Reina por su departamento, que a diferencia de su madre y de su abuela, ella podía no ser empleada doméstica. ¿Me entiendes? La Fiesta Nacional del Sol, con todo su brillo y toda su magia, fue también una tarea social que se cumplía. 19 mujeres de los 19 departamentos de la provincia, cada año se convertían en reinas de su propia vida. ¿Me entiendes? Bien. Dios quiera que algún día la tengamos. Buenísimo. Esto de vino también en una parte social, ¿no? Sí. A raíz de mi trabajo en la Fiesta Nacional del Sol, se me ocurrió crear, hace ya 12 años, ¿12 años? 12 años, un grupo artístico y solidario que se llama Amigos del Sol, y hacen 12 años que llevamos en gira por todos los departamentos de la provincia, un espectáculo. La gente se preguntará por allí, ¿y sigue en pie, Amigos del Sol? Sí, sigue en pie. Sigue en pie. A fin de año, si Dios quiere, vamos a estar en Valle Fértil, y estamos preparando para el año que viene, visitar los últimos tres departamentos de la provincia que nos quedan, que es Alingasta, 9 de julio y 25 de mayo, y terminar con un gran cierre y un gran espectáculo en la ciudad de San Juan. Recordanos, Gastón, Amigos del Sol, ¿con quién colabora? Con las escuelas públicas de todos los departamentos de la provincia. Se eligen dos o tres escuelas públicas en cada departamento, en cada visita, y todo el dinero recaudado en entradas de nuestro espectáculo artístico y solidario es para esas escuelas. Amigos del Sol está compuesto por cantantes, bailarines, actores, actrices, maquilladores, peluqueros, diseñadores, un montón de gente que trabaja a Don Horem, que ninguno de los Amigos del Sol gana ni un peso, y que trabaja incansablemente por las escuelas públicas de la provincia de San Juan. A lo largo de tu vida has tenido muchas oportunidades de maquillar a mujeres increíbles, ¿no? Y a hombres también. Sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido la persona que más te ha emocionado maquillar? ¿O con la que has tenido más afinidad? Son cosas distintas, porque cada persona te produce algo distinto. Bueno, he conocido grandes actrices, como, bueno, una de las que, no sé, me viene a la memoria, puede ser Soledad Silveira, con la que compartí un café, además de maquillarla, compartí un café y una larga charla. Andrea Figerio, una hermosa mujer y súper inteligente y súper agradable. No sé, no sé, un montón. Pero cada una te produce algo distinto. Algo distinto. Sé, Gastón, que no te quedaste en ser reconocido internacionalmente, seguís en tu formación permanente, te siguen convocando, has estado en el último evento de L'Oreal, sí, allí en el Teatro Colón. Sí. Pude entrar. Pude. Sí, la verdad es que, bueno, L'Oreal está en multimarca mundial. Nada, tuve la invitación para participar como peluquero en un evento que tenían para Machirel, para una de sus marcas, en el Teatro Colón, en Buenos Aires, en el mes de abril. Y la verdad es que fue apasionante también. Bueno, aquellos que están pensando incursionar en el mundo del maquillaje, ¿qué les dirías? Que tomen el maquillaje como una profesión, no como un hobby, que permanentemente hay que capacitarse, que hay que abrazar la profesión con mucha seriedad y con mucho respeto. Y por uno mismo, para convertirse en un verdadero profesional, y respeto por las clientas y por los clientes. Eso es lo primordial. Excelente. Gastón Chanampa, gracias por tu visita. Muchas gracias a vos. Sabés que las puertas de Cultura Inquieta están abiertas a vos cuando quieras venir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y todo el éxito del mundo para ustedes. Muy bien, nos vamos al corte y ya volvemos con lo último de Cultura Inquieta.